Van a poner en Puerto Chico Una fuente luminosa Y en la plaza las canastas La alumbran con mariposas Según me ha dicho mi prima En el barrio del valor Van a poner monumentos Y encima María Bastón Ay caray, caray, caray Ay que de cosa va a vencaí Y la gracia la vamos a sentir Ay que gracia que en este país La plaza la catedral Es un verdadero encanto Porque se asenea mucho Ya me lidia con sus campos Tiene sus ojos y me quita Infinidad de palmera Y con el tiempo tendrá Catorce o quince supera Y para más semejanza Debían de colocar En vez de decirlo moreno La cabeza del sol tamar En la bombilla señora Tu botella es a la hora De enamorar un fotógrafo De eso de cámara oscura Y en el baile le decía A son de su balanceo Ay Nemecio Ay Nemecio Arme un retrato al mal necio Nemecio por favor Ándelo, ya ándelo, ya ándelo Nemecio por favor En el baile le decía Gracias.